¿Qué? ¿Estás hablando dormida? No, no estoy dormida. Le pregunté a Candance si estaba enamorada y luego se sonrojó y no pudo decir nada. No hay ninguna duda. ¿Por qué le preguntaste? No estoy entendiendo bien. ¿De qué estaban hablando ustedes? Oiku. Oiku. Lo dice si te duermes. Seguramente era algo que soñaste. Sí. ¿Por qué Candance iba a sonrojar? No, eso no puede ser cierto. Pero hace poco también se sonrojó. Aquí tienes, querida, que lo disfrutes. ¿Y señora Mufide, cuál es el menú de hoy? Pasta con queso. Uh, pasta con queso. Sí, no me dejó nada. Dijo que Oiku se lo comerá todo para que su panza crezca todavía más. ¿A dónde vas, hijo? Mamá, voy a salir. Tengo que trabajar, no he podido hacerlo. Tengo que ir y ponerme al día. ¿Tienes trabajo, hijo? Me alegro. Por supuesto. Bueno, les deseo que tengan un buen día. Gracias, señora Mufide. Vamos. Oye. Mírate. ¿Por qué vas con esa ropa? ¿Te vas a presentar ante el juez vestido así? No seas tonto. Puse ropa de cambio en el bolso. Me cambiaré cuando lleguemos. Ah, qué astuto. Ella es la astuta. Siempre piensa en todo. Papá, ¿por qué no me dices que tanto susurran? ¿Sabes de qué estamos hablando? Se lo diré, lo siento. Ya es suficiente. No puedo ocultarlo más. Hablamos de quién atrapará Oiku primero. ¡Hilara Cosquillas! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡No escaparás del tío Cosquillas! ¡Cuidado! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Eso es! Palacio de Justicia ¿Y cómo te sientes? No lo sé, Semal. No sé si sentirme bien o mal. El abogado estará adentro esperándote. No te preocupes. Sí. Pero me gustaría que me acompañaras. Ah, Azul. Las cosas empeorarán si aparezco. No quisiera armar una pelea en el juzgado. Me refiero a que hay que tener cuidado de no causar una mala impresión al juez. Además, tengo otras cosas que hacer. Ve con calma. Toma a la niña y vuelve aquí. ¿Tú crees que lleguen a darme a la niña así como así nada más? Es un hecho. Si no es esta vez, será la próxima. Solo créelo. Azul. Llámame cuando salgas. De acuerdo. Demir, mira cómo tienes esa camisa. Se la hubieras dado a mi madre para que la planche. No sé por qué está así. Debió arrocarse en el bolso. Jótela adentro. ¿Me veo bien? Sí, sí. De todos modos, Azul vendrá con su ropa de siempre. Ella traerá la atención de todos. No se fijarán en nosotros, así que no te preocupes. No. No, no. 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 Demandante Asu Karajan Demandado Demir Gokturk Preséntense en la sala del tribunal Dame, dame, dame Eso es, relájate Relájate Fue solicitada en nuestra corte El cambio de manos de la custodia de la niña ¿No es así? Así es, señor ¿Proporcionó algún tipo de justificación? Señoría, las condiciones de vida de la niña No presentan ningún tipo de adversidad Para que la madre exija la custodia Tanto el padre como la hija Han sido inspeccionados regularmente Por los servicios sociales ¿Por qué los servicios sociales Inspeccionan sus condiciones de vida? Señor, eso es porque, señoría Deje hablar al abogado, por favor Señoría, la madre de la niña No había aparecido hasta hace muy poco Cuando mi cliente se enteró De que él es el padre de la niña No le llevó mucho tiempo Cumplir con todas las responsabilidades Que tenía como padre ¿Señora? ¿Dónde estuvo estos ocho años? ¿No sabía que había dado a luz? Señoría, tuve que viajar al extranjero Y luego perdí la pista de mi hija La encontré y decidí llevármela Supongo que dejó a la niña En los dormitorios del servicio social No, su señoría Era demasiado... Señoría, no es cierto Que perdió la pista de su hija La bebé Fue entregada a una mujer Que supuestamente era su tía Para que la cuidara Esa mujer Le dijo a la niña Que su madre había muerto Ahora entiendo Su señoría El acusado no permitió Que mi cliente Viera a su hija En el lugar donde está residiendo actualmente Bajo las condiciones establecidas Por el tribunal Exijo que se hagan los arreglos Para que mi cliente Puede ver a su hija Señoría Para no traumar a la niña Debido al comportamiento Inapropiado de la demandante Mi cliente actuó por impulso De acuerdo con los instintos naturales De un padre Comprendo Se tomará en consideración Se ha decidido que como el tribunal No ve inconveniente Para que la menor Pueda ver a su madre Hasta la fecha del próximo juicio La menor verá a su madre Todos los sábados Desde las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Del día siguiente El tribunal escuchará A la menor En el próximo juicio Su señoría No puede hacerlo No puede darle mi hija A esa mujer Está mintiendo No se deje engañar Está fingiendo ser una persona Que no es No importa que ropa se ponga Intenta engañarlo Silencio Silencio por favor Su señoría por favor Mi hija no puede venir a la corte Podría causarle un trauma De por vida Escuche Tendré que expulsarlo De la corte Si no se detiene El tribunal Tendrá en cuenta La psicología de la niña La escucharemos En presencia de un pedagogo No tiene de qué preocuparse El juicio ha terminado El juicio ha terminado Es mejor que esperemos unos minutos Deja que ese demonio se vaya antes que nosotros ¿De acuerdo? ¿Por qué quieren que venga a la corte? ¿En qué están pensando? Demir, no podemos impedir que vea a la niña ahora Tenemos que enfocarnos en evitar que tenga la custodia Está bien, escucha, por favor, no te deprimas, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa, Hugo? ¿Qué dices? Demir Ya ves, el tribunal me permitió verla Iré a recogerla mañana Ahora ve con Oiku y dile que su mamá pasará por ella Y pasarán juntas toda la noche y serán felices Es mi legítimo derecho ¿Alguna objeción? Díselo al juez ahora que estamos aquí Te voy a matar No hagas una estupida estrada Demir, te enterraré aquí mismo ¿No has entendido? Demir, cálmese, por favor ¿Qué estás haciendo? No puede faltar ¡Suéltame! Demir, basta, mírame ¿No ves lo que estás haciendo? ¿Pero no te des cuenta que lo estás haciendo a propósito para provocarte? Tranquilízate Azu, sal de aquí de una vez por todas Que no se te olvide decírselo a Oiku ¿Viste loca? Aquí no ¡Voy a matar! ¡Cálmate! Por favor, cálmese Lo hace a propósito, lo está provocando La otra parte puede sacar provecho de una mala conducta Así que tiene que tener más cuidado Por favor ¿Por qué lo permiten? ¿Qué derecho tiene sobre mi hija? Está bien, Demir Está bien, lo entiendo Pero no grites Abogado, gracias por todo Bien, nos vemos Demir, cálmate de una vez Ya está bien Por favor, tranquilízate Es suficiente No sigas Tienes que ser paciente Oiku se quedará contigo al final Y Azu no lo verá venir Está bien Sí La dejaremos ver a la niña De vez en cuando Pero Oiku Oiku no cambiará de parecer Sabe que no quiere a Azu Tú no entiendes mi problema Voy a perder la cabeza Se lo prometí a mi hija, Ugur Se lo prometí a ella ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Ah? Está bien, lo comprendo Pero no grites más Tranquilo, Demir Por favor, suficiente Oiku es una niña inteligente La conoces bien Se lo dirás de alguna manera Se lo diremos juntos Y lo entenderá Lo único que va a entender Es que su padre Volvió a mentir otra vez ¿A dónde vas? A trabajar No 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 ¡Gracias!